Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Y como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse a él. Y de ese modo también evitarán perderse cualquiera de los futuros vídeos. En el día de hoy solamente les quería dar como esta gran noticia. Y es que tengo casi el 100% de la segunda gran ola de la colección Illy Forever. Como saben, es una colección que me encanta porque me apasiona Disney, me apasionan las fashion dolls. Y entonces, pues, ¿qué más se puede pedir? Además, la calidad es muy buena. Y el único set que me falta, yo creo, por lo que soy consciente, es el set de accesorios tematizado como Space Mountain. Y está ya al llegar. Y también, incluso, ordené una de las nuevas muñecas que ha sacado Jack's Pacific de esta misma estatura. Pero están actualizadas. Los ojos son distintos, el cabello es distinto, las articulaciones también son distintas. Y ese pedido me va a llegar de Australia y también está en camino, así que llegará en los próximos días. La que ordené es la de Ursula y también, bueno, pues, dependiendo de cómo me sienta, con respecto a esas nuevas de Jack's Pacific que también vienen con nuevos atuendos. Es decir, con un atuendo extra, aparte del que ya han puesto. Entonces, pues, estaré también consiguiendo la de Mickey Mouse, creo que la de Stitch y no recuerdo muy bien cuál es la otra. Bambi, pienso. Sí. Entonces, bueno, solamente les quería dar este announcement porque voy a estar haciendo reviews de cada uno de los sets por separado, de forma individual. Y también voy a estar tratando de probarle, porque todos sabemos ya por las fotografías de promoción y todo esto, cómo le quedan estos outfits a las muñecas Illy Forever. Pero realmente voy a tratar de probárselos también a... También se los probé a las princesas en las primeras ediciones. Y ahora quería ver, pues, cómo le quedan a las Barbies Made to Move, a las Barbies Curvy, a probablemente Monster High, Rainbow High, otras muñecas definitivamente. Entonces, si les gusta, pues, definitivamente mantengan un ojo en el canal porque lo estaré compartiendo dentro de muy poquito. Por ahora espero que todos se cuiden y les veo muy, muy pronto por aquí. ¡Chao!